Vamos a hablar, les quiero decir que nos pueden escribir, nos pueden preguntar todo lo que quieran sobre este tema, que tiene que ver que ahora lo vamos a contar, porque la verdad que por ahí surgen preguntas en casa sobre cómo estamos pasando esta pandemia, cómo nos relacionamos psicológicamente con la pareja, con los hijos, así que vamos a estar hablando ahora, ya lo tenemos a un psicólogo, pero les quiero decir en casa que nos pregunten, nos envíen su mensajito o si no su pregunta al WhatsApp, que lo vamos a estar respondiendo todo con él. La grieta que faltaba. La grieta en las parejas, hemos hablado de la grieta económica, la grieta política, la grieta no sé de qué, y la grieta que faltaba, la grieta en las parejas. Cuando uno tiene una decisión o opina una determinada cosa de un tema y parte de la familia, tu pareja opina otra. Claro, pasa porque también estamos en esto de pandemia, pasamos mucho tiempo en casa, hay menos salidas, hay menos tiempo como para relajarte de alguna manera, por ejemplo en el caso de la pareja o de los chicos que antes iban a eventos a cumpleaños que se juntaban con sus amigos, y bueno, ya aparece esto de la grieta. Así que lo vamos a presentar a él, Patricio Gómez Dileva, que ya lo tenemos por ahí, le vamos a preguntar todo, psicólogo y sexólogo. Hola, Patricio. ¿Qué tal, Patricio? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, preocupados por esta nueva grieta, lo que faltaba o no, a ver, no lo tomo en broma, pero a ver... Hay muchos divorcios, dicen, no sé si usted ha tenido usted la oportunidad de tener algún paciente relacionado con esto, pero parece que... ¿Lo ven así ustedes? Sí, no está mal tomarlo con un poco de humor, porque si no esta situación, si no le ponemos humor, es mucho más difícil de llevar adelante, ¿no? La realidad es que la pandemia, y sobre todo el aislamiento, yo creo que sacó lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad y también de manera individual. Con lo cual, las parejas que no estaban consolidadas de una manera sólida o que tenían problemas de comunicación o ciertos conflictos, obviamente que la convivencia permanente durante las 24 horas del día generó roces que durante la cuarentena está habiendo separaciones y después de la cuarentena va a haber muchas parejas que no van a resistirla. Claro, puede pasar, Patricio, y corregime si no, que tanto el hombro como la mujer dice yo quiero salir con mis amigos y el otro le dice no, cuídate, o que tienen una determinada visión sobre la visita a los padres de ella o a los padres de él. ¿Por aquí puede venir alguno de los conflictos al margen del tema económico también? Bueno, sí, es real. Primero, que los problemas económicos vinculados con toda esta situación generan, obviamente, que tensión en las parejas porque generan estrés, ansiedad. A ver, que está entrando justo ahí una llamada. Ahí te escuchamos. Por otro lado, las parejas se encuentran con estas decisiones que no todos o todas viven el tema de la cuarentena, el COVID, los miedos de la misma forma. Entonces, tal vez, como ustedes bien dicen, capaz que alguno lo quiere vivir de una manera más flexible, quiere seguir haciendo ciertas actividades y el otro de la pareja no. Y ahí, como en todas las parejas, como en todas las situaciones de la vida de una pareja, hay que negociar. Y ahí, bueno, verán las capacidades de esa pareja para negociar o no. Esto va a depender de habilidades y fortalezas que la pareja ya tenía antes de la cuarentena. Y ahí se verá las parejas que resistan, las parejas que se enriquezcan o las parejas que terminarán. ¿Y cuál sería la recomendación para una pareja que no venía bien, que los agarró de pronto a la pandemia y, bueno, y fue peor porque hubo que negociar todas estas cosas en el medio, en el medio también los chicos que están todo el tiempo en casa. Digamos, por ahí, una situación bastante complicada. Digo, lo mejor es como irse a habitaciones diferentes y cada uno, de alguna manera, hacer su vida dentro del ámbito familiar y después se verá. ¿O no tratar de, no sé, de negociar y seguir más o menos por un camino? ¿Qué se le dice a esa gente? ¿Qué es más sano? Yo creo que tenemos que pensar que esta situación no es una situación propicia para tomar decisiones importantes. Decisiones como ni renunciar de trabajo, ni cambiar de trabajo, ni mudarse, ni vender, ni comprar, tampoco divorciarse. La realidad es que estamos en una situación especial que tenemos que esperar que pase, volver a la realidad que podamos volver y ahí tomar las decisiones. Porque si no, es como tomar una decisión en el medio de una tormenta. Lo más probable es que esa decisión no sea la mejor. Entonces, intenten llevar la cuarentena adelante lo mejor posible. En algunos casos, esto que vos decís de cuartos separados, no sé si cuartos separados, pero lo que sí es importante es que cada uno tenga sus espacios. ¿Qué quiere decir? Que vos tengas un lugar en la casa o tu espacio en la casa donde trabajes desde tu casa, donde puedas hablar con amigos, tener tu momento para entrenar, tu momento para ver una serie, para ver un libro. Yo, los míos, cada uno por su lado y después, si tienen ganas, obviamente, encontrarse. Porque hay parejas que no están mal, que se quieren, que tienen proyectos, que están bien, pero que igual la cuarentena los afecta por el hecho de, por más que quieras mucho a alguien, tenerlos todo el día y tal vez eso no ayuda. Entonces, tener espacios, respetar los espacios de cada uno y tener espacios de encuentro. Porque para encontrarse, hay que también desencontrarse. Entonces, mantener estos espacios individuales me parece que es clave. Y en el medio, los chicos. A ver, hablamos de aquella pareja con un nene, con una nena, depende del grupo familiar. O con adolescentes también. Con adolescentes. Y que, bueno, ya cuando los chicos comiencen a escuchar que algo no va bien, a ver, la situación también es otra allí en el departamento, en la casa. Y, bueno, ahí, digamos, son más variables. Porque vos decís, los chicos, obviamente, los chicos chicos, los adolescentes, y también hay familias, digamos, que viven con la madre o el padre de alguno de los... de la pareja. Entonces, son variables que van, en muchos casos, complicando la situación. Pero eso puede complicarla, o al contrario, va a depender mucho de cómo estaba la pareja o la familia pre-pandemia. Ahora, estás como estás, tenés que... Los recursos que vos no tenés en ese momento, bueno, intentar aprenderlos, buscar herramientas, buscar recursos. La comunicación es clave. Entonces, si no tenés buena comunicación, va a ser difícil que mejore en esta situación. Pero hay que hacerlo posible. Sentarse y ponerse de acuerdo. Mira, esta es una situación muy difícil para vos, para mí, para toda la familia. Busquemos la mejor solución. A mí me molesta esto de vos, a vos esto de mí. Bueno, mirá, si no lo podemos cambiar, banquémosnos, esto cuesta cuarentena que está siendo demasiado larga. Intentemos buscar la forma de convivir de la mejor manera posible para todos y para todas, ¿no? Mirá, por ejemplo, leemos algunos de los mensajes que están llegando. Llega un mensaje a una señora, dice, yo soy viuda, vivo con mi yerno, con mi nieto, pero me siento muy sola. Dice, tengo 67 años. Bueno, se la pasa acostada, almuerza y se vuelve a acostar y nada más. Por ejemplo, a ella, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo puede mejorar su relación con la vida? Teniendo en cuenta que, evidentemente, en su grupo familiar se siente sola y después, digo, cumple con la rutina y nada más. Bueno, también tenemos que pensar, ahora respondemos a esa pregunta puntual, pero un poco en general, muchas veces le echamos la culpa a la pandemia y al aislamiento de cuestiones que nosotros no tenemos resueltas. Claro. ¿No? Entonces, hay cuestiones que son anteriores que si no las resolvimos antes de la pandemia va a ser difícil resolverlas en la pandemia, pero la pandemia es como nos arrincona y nos obliga a ver cosas que antes capaz podíamos esquivar. Entonces, lo que sí es fundamental es observar cuáles son nuestros hábitos. Porque si vos desordenás tus horas de sueño, ¿no? Entonces, en lugar de dormir de día, dormís de noche. En lugar de, al revés, de dormir de noche, dormís de día. Te levantás tarde, salís de la cama para comer, comer comida que no es saludable, no haces actividad física, eso, cada vez, va a hacer que te cueste más salir. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de salir de la cama, de estar activos, de hacer alguna actividad. De caminar, aunque sea, por ejemplo, decir, bueno, almuerzo, me acuesto, pero después me levanto, voy a caminar, hago una rutina, voy a hacer una compra de algo que me toque. Absolutamente. Cuando vas a hacer las compras y vives en edificios, bajar y subir por escalera. Si aprovechar la salida de las compras para dar una vuelta a manzana de más, ir a la, digamos, esto está capaz en contra de un poco de las recomendaciones de, sí, andá al almacén que está cerca de tu casa, pero caminá unas cuadras, aprovechá para caminar, para tirar. Claro. Porque también ahora queremos hacer cosas que antes tal vez no hacíamos, ¿no? Capaz antes no hacíamos nada de vida física, pero algo nos movíamos y ahora, si no fuese por la pandemia, estaría haciendo clases de esto, clases del otro. Bueno, la realidad es que estas situaciones límites tenemos que ver cómo cada uno con sus recursos las aprovechan. Son oportunidades para estar en nuestra casa y hacer lo que nos sirva. Bueno, recién hablábamos de las diferencias que puede haber por la pandemia, las diferencias que puede haber económicas entre lo que gana uno y lo que gana el otro, que falta plata para la casa, en fin, y vamos a un tema fundamental, creo yo, los celos. Hoy con los celulares, con este aparatito, quién te escribe, quién no te escribe, qué publicás en las redes, qué es lo que dejas de publicar. A ver, ¿esto también es factor de discusión y de grieta en la pareja? Sí, bueno, depende, porque acá el problema son los celos. Los celos, como venimos diciendo, insisto en esto, generalmente son anteriores a la pandemia. Para muchos y para muchas es una tranquilidad porque tienen a su marido o a su mujer todo el día en su casa, entonces muchas posibilidades no tienen. Ahora, el celoso siempre va a encontrar motivo y las redes, obviamente, que son un buen motivo de celos porque le pusiste like, no le pusiste like, a quién seguís, a quién no seguís, eso tiene que ver con el acuerdo que cada pareja tenga. Y ahí me parece que es un terreno donde uno no tiene que ser flexible. Los celos, un celo de una pregunta, bueno, puede pasar, pero el celo patológico es un celo que uno no tiene que darle lugar porque si vos al celoso le abrís esa puerta con cierta duda o con cierto tipo de comprensión, por decirlo de alguna manera, lo toma como si tuviese la razón. Entonces, ese celo me parece que es un límite que no tenemos que pasar. Tiene que haber un acuerdo claro en la pareja de que se puede y que no se puede. Si nosotros tenemos un acuerdo en que vos no podés seguir a otras mujeres o a otros varones o no podés responder likes a otras personas que no sean nuestro círculo íntimo, bueno, aceptás o no aceptás ese acuerdo y si lo aceptás tenés que cumplirlo. Pero es raro no hablar de acuerdo. A ver, yo tengo mis redes, a ver, lo digo en forma plural por todos, publico o le doy me gusta a quien quiero, eso también hay que acordarlo con la pareja para llevar una vida normal, para ser feliz, para llevar una familia adelante, ¿es acuerdo también? Lo que pasa es que hay cosas que damos por sentadas, que están como implícitas y la persona que tenés que estar de acuerdo justamente es con tu pareja y también tenés que estar de acuerdo en qué tenés que charlar, en qué cosas. Y si algo se te pasó como eso, de golpe te dice mira, a mí me parece que no corresponde que vos le pongas likes a la mamá de un compañero de nuestro hijo de colegio. A mí me parece que no corresponde y si yo pienso que sí, mira, a mí me parece que sí. Bueno, lamentablemente no estamos de acuerdo cómo lo negociamos. Sí, ahí, ahí. Bueno, y ahí a uno de los dos tendrá que aflojar o tendrán que buscar un término medio o habrá que aceptar las diferencias. Ahora, si yo digo, mira, yo esto lo voy a seguir haciendo aunque a vos te moleste, vos decís, bueno, no me queda otra que o sigo con vos y lo acepto o me separo. Lo que no tiene sentido es seguir discutiendo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, mis abuelos, desde que yo tengo, mis abuelos fallecieron, ¿no? Pero desde que yo tuve uso de razón, hasta que ellos murieron, discutían por lo mismo. Entonces, la idea es, a ver, pongámonos de acuerdo, si no estamos discutiendo durante 30, 40, piensen ustedes en sus abuelos, en sus padres, lo más probable es que discutían, que discutan por lo mismo durante 30, 40 años. Bueno, yo no sé si ustedes quieren eso para su vida, yo prefiero, o lo acepto o me voy. Patricio, muchísimas gracias, quedaron un montón de preguntas y que seguramente te vamos a convocar otro día porque la gente empezó a escribir y, bueno, se preguntaba de todo. Muy buena charla, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, a través de mis redes que son arroba respuesta sexual, pueden seguir haciéndome consultas todo lo que se hacen que hago con dudas. Ah, perfecto. Dale, y para terminar con la grieta en la pareja, gracias, abrazo. Gracias. Chau, gracias. Chau, chau. Adián.